Hola amigos de Evento Santa Marta, un cordial saludo para todos nuestros seguidores. Quiero compartir con ustedes esta pequeña píldora con la que iniciamos este 2021. Está de moda en Santa Marta, en Colombia, en el departamento del Magdalena y en el mundo, que los favores políticos sean protagonistas día a día. Tenerife Magdalena acaba de cumplir 485 años de fundación. Pueblo ribereño, a orillas del río Magdalena. Cerquita Plato. Tenerife ha sido noticia porque el año anterior, lastimosamente, falleció el alcalde de ese municipio elegido democráticamente, el señor Freddy Ramos. Hasta ahí, normal. Fallece el alcalde, hay que delegar un alcalde encargado. Y esta semana, ¿qué pasó? Llegó a la gobernación del Magdalena el documento oficial, que aquí lo tenemos, en donde se presentan los postulados. Ya teníamos conocimiento de esta información, pero nos llama la atención la cantidad de comentarios y mensajes que nos llegan a nuestra sala de redacción. Pues resulta que los tenderifanos no conocen a estos tres señores que presenta el partido de la U para que sean los alcaldes, o uno de ellos sea el alcalde encargado, antes de que se realicen las elecciones atípicas en dicho municipio. Se trata de la señora María José Zorro Corbacho, del señor Jairo Pacheco Durán y de Ricardo o Richard Rafael Barros Perea. Tres señores, al parecer, dos amaros, uno cienaguero, que no tendrían como que acercamiento con el municipio, según lo que dicen los tenderifanos. Pero la píldora más detalle o más sustanciosa de este hecho es que detrás de estos señores del partido de la U está el señor polémico, untado de corrupción, el ex-senador Eduardo Pulgar, quien fue destituido de su función parlamentaria por el presunto delito de soborno. Está en la cárcel La Picota y de acuerdo a la información que conoció el equipo periodístico de Eventos Santa Marta, desde allá salió la carta que hoy le presentan a la gobernación del Magdalena para que elijan al próximo o, por lo menos, al alcalde encargado de este municipio. Vaya píldora de picante que le imprimen al departamento del Magdalena. Eduardo Pulgar, cuestionado por la Procuraduría y la Fiscalía por el presunto delito de soborno. Ya lo sacaron del Congreso. Está en la cárcel. Y desde ahí estaría detrás de esto, según lo que dicen los líderes sociales de Tenerife Magdalena. Señor gobernador Carlos Caicedo, la información la tenemos al detalle con pruebas y testimonios de la propia comunidad. Creo que desde la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación se dio a conocer este tema. No sé si de pronto el equipo de investigación o de comunicaciones de la Gobernación ya tienen conocimiento de esto, pero ojo con lo que está pasando en Tenerife Magdalena. ¿Quieren meter grato por liebre? Porque si en Santa Marta, ¿se acuerdan cuando el alcalde Rafael Martínez fue retirado de su cargo y no aceptaron, o por lo menos para el gobierno nacional, no era viable la terna que presentó el grupo Fuerza Ciudadana? ¿Cómo podrían aceptar ahora una terna del partido de Aú a cargo de un congresista privado de la libertad por presunto delito de soborno? Señor gobernador Carlos Caicedo, ahí le dejo esta píldora de parte del equipo periodístico de Eventos Santa Marta y esta sesión, la opinión del director para que no traguen entero y no se dejen meter gato por liebre. Dicho por el propio pueblo tenerifano. Ahí está la píldora, primera píldora del primer o del 2021 en plena pandemia. Cordial saludo. Si usted es tenerifano, conoce al detalle lo que está pasando, déjenos su opinión y también denuncie lo que está pasando en su comunidad, en su población, en su ciudad o en su pueblo. Que tenga un buen día. Ojo con pulgar. Pulgarcito, si quiere meter Tenerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!